La mayoría de fans de la saga GTA estamos de acuerdo en que GTA San Andreas es uno de los mejores juegos que mejor trama tiene de toda la franquicia. Pero eso no quiere decir que no tenga ciertos errores que hagan que su historia, en ciertas partes, no tenga sentido. Los cuales hacen ver que la trama carezca del mismo sentido. Mi nombre es Sharky, su canal de confianza. En el video de hoy les vengo a comentar varios errores argumentales que tiene la trama o lore de GTA San Andreas. Y en este video he tratado de recopilar la mayoría. Pero antes de comenzar, les invito a que se suscriban y a que vean el video hasta el final. Y ya de paso, dejen un comentario. ¿Estás cansado de navegadores aburridos? Opera GX hará que te deshagas de esos navegadores monótonos si tengas uno divertido. Opera GX está diseñado para gamers que quieren algo más completo. ¿Quieres que tu navegador se vea como esta tartana? Seguro que no, pero no te preocupes. Con GX Mods puedes cambiar el aspecto de tu navegador. E incluso puedes crear tus propias modificaciones. ¿Quieres tener algún juego nuevo? Tranquilo, no necesitas atracar un vago con Catalina. Con GX Corner puedes conseguir grandes ofertas e incluso juegos gratis. Puedes cambiar fácilmente entre plataformas y ver los próximos juegos en el calendario de lanzamientos. ¿Quieres importar algo o instalar extensiones? Con Opera GX será más rápido y no llevarás 10 años como el GTA VI. Opera GX tiene una función que te permite importar rápidamente todas tus configuraciones desde tu navegador anterior. El historial de los marcadores, los cookies, etc. Y también puedes instalar extensiones de Google Chrome. ¿Tu móvil en GTA tiene TikTok? Pues Opera GX sí lo tiene. Y aparte tiene otras redes sociales como Discord, WhatsApp y otras aplicaciones en la barra lateral. Puedes tener todas tus apps al alcance de tu mano en tu navegador. Opera GX es el navegador definitivo para gamers. Y tiene más funciones buenas que no he comentado. El link de descarga estará en la descripción. Y usándolo ayudan mucho al canal. El primer error que mencionaré en este video se trata de la estatura de Ryder. Y es que en GTA San Andreas en muchísimas ocasiones vemos que los demás personajes se refieren a él como si fuera enano. Ryder, no esto de nuevo. ¡Eso no soy yo, tío! No hay nadie más tan pequeño. Me siento desculpado por tu padre. ¡Bienvenido, chicos! Man, ¿quién te llamas a un tío, tío? ¿Qué debería llamarte, tío? ¿Midget? El fallo llega cuando comparamos la altura de Ryder con la de los demás. Y nos damos cuenta de que Ryder es de los más altos. Incluso superando un poco a CG. Lo que creo que pasó fue que algún desarrollador le dio más altura a Ryder de lo que realmente tendría que tener. Y es que, como algunos ya saben, Ryder está basado en el rapero ACI. El cual tiene un gran parecido con este personaje. Y además también Erenant. Con lo cual tiene sentido que Rockstar quisiera que Ryder tuviera poca altura. El segundo error argumental se hace presente en la misión de Drive-By. Y es que en la cinemática de esta misión podemos ver que Sweet, Ryder y CJ quieren ir a un territorio de los balas para eliminar un par. Lo curioso y a la vez raro es que nada más acabar la cinemática vemos que Big Smoke aparece también para acompañarnos. En resumen, este suceso no tiene mucho sentido. Ya que Big Smoke aparece sin ninguna razón aparente. Y además no tiene lógica que Big Smoke esté esperándoles en ese momento. Aunque en ningún momento se le hace mención en la misión. Muchos creen que su aparición fue incluida de manera forzosa para que su traición no fuera tan evidente. Pero no se sabe el motivo oficial de esto. Vamos con más. Y es que en la misión donde O.G. Locke sale de la cárcel. Este nos dice que quiere ver a un personaje llamado Freddy. Y que se sitúa en East Flores. Y el error argumental es que East Flores no existe en San Andreas. Sino que simplemente hay una zona llamada Los Flores. Y es que además de esto, cuando vamos a la casa de Freddy vemos que este ni siquiera vive en Los Flores. Sino que vive en Islos Andros. Es decir, es un vago que vive en territorio de los balas. Pero esto no lo tomaré como un error. Ya que Big Smoke también vive en territorio de los balas. Muchos al ver esto creen que es porque East Flores iba a estar en la versión beta. Pero yo sinceramente lo dudo muy. Yo opino que simplemente el actor de voz de O.G. Locke se equivocó. Y en vez de decir East Los Santos, dijo East Flores. Ahora vayamos con otro error. Pero seguimos estando en la misma misión que antes. Bueno, cuando transcurre la misión, tanto CJ como O.G. Locke persiguen a Freddy en moto. Después de una larga persecución, Freddy va a East Los Santos. Donde convenientemente hay un par de vagos esperándole para defenderse contra CJ y O.G. Locke. Aquí hay dos cosas raras. La primera es que no tiene sentido que hayan vagos esperando a Freddy. Ya que si vemos el argumento de la misión, vemos que Freddy todo lo pilla desprevenido. Y la segunda cosa rara es que no tiene sentido que Freddy y los vagos vayan a hacer un tiroteo contra miembros de los Rowe Street en territorio de los balas. Vamos con más. Y algo que también es un error argumental ocurre en la misión High Stakes Love Rider. En resumen ocurre en la carrera de Low Riders. La cual César nos dice que tenemos que ir con un auto de ese tipo. Just Low Riders. Nice ones. It gotta be nice. You don't get in, eh. Lo raro es que al llegar a la zona de la carrera, vemos que no solo participan autos Low Riders, sino que también participan otros modelos distintos que se derivan y se alejan un poco de esta categoría. Con lo cual carece de sentido que se nos diga que obligatoriamente para la carrera necesitamos un auto Low Rider. Esto seguramente de nuevo sea un error por parte de los desarrolladores, los cuales olvidando de cuadrar todo para que el argumento tenga lógica. Pero lo que pasa es que en la versión beta, varios de los vehículos que están aquí que no son Low Rider, originalmente sí iban a ser autos Low Rider. Y de hecho se iban a poder modificar en el taller de los mismos. Uno de estos autos es sin dudas el Majestic. Vamos con el sexto error. Y esto se hace presente en la misión World Side of the Tracks, o más conocida por ser la misión del maldito tren. Bueno, el error argumental de esta misión se hace presente cuando seguimos el tren. Y es que en una parte de la misión vemos que en dirección contraria viene otro tren aparte del que perseguimos, obligándonos a apartarnos un poco de la vía para seguir persiguiendo a nuestro tren objetivo. Pues bien, más adelante en los raíles del tren vemos que el paso de los trenes que va en dirección contraria está bloqueado por una barricada. Con lo cual no tiene sentido que el tren que mencioné antes haya pasado por allí. Seguramente se haya hecho como un obstáculo para la misión, como si de Subway Surfer se tratase. Pero si tenemos en cuenta el lore del juego, es un error argumental bastante grande. El error que les comentaré es uno muy mínimo, pero es que realmente saca un poco de onda. Y es el hecho de que algunas canciones de las estaciones de radio tengan canciones que no tengan que ver con la época del juego. Dejen que me expliquen. Por ejemplo, la canción Twilight de Maze, que por cierto es transmitida por Bones FM, es del año 1993, cuando Grand Foro San Andreas ocurre en el año del 92. El siguiente error es uno que pasa muy desapercibido. Y es que es algo relacionado a los diálogos de las misiones del juego. Concretamente, en la misión Los Sepulcros, Sweet nos menciona que Lidl Weasel tendrá un funeral en el cual estarán varios miembros originales de los balas. El error es que en los diálogos Sweet dice que Big Smoke y CJ acabaron con él. Y esto es falso. En los subtítulos simplemente pone Oscar Gasteiz, así como el gesto San Andreas del Español Extraña de toda la vida, castellano tío. Ya que CJ estaba solo cuando acabó con Lidl Weasel y no estaba con nadie más. Y además es algo sin sentido que esto no lo sepa Sweet, ya que fue él mismo que nos encargó cargarnos a Lidl Weasel en la misión Doberman. Con lo cual no tiene mucho sentido que Sweet sepa del tema. Algo que seguramente ya muchos estén hartos de escuchar en cada video de cualquier canal de GTA. Es el hecho de que en la misión El Sabre Verde no se menciona que Ryder también traicionó al Grove Street. A pesar de estar junto a Big Smoke. De hecho, esto no solo ocurre en esta misión, sino en muchos más. Es de un error argumental bastante curioso. Ya que parece que ignoran a Ryder cuando él estuvo involucrado en casi todo con Small. De hecho, incluso en la misión donde acabamos con Ryder, se nota que los diálogos son reciclados. O eso aparenta. Y que en general toda esa subtrama de la traición de Ryder no tiene bastante lógica. Se especula que Rockstar tuvo que forzar el hecho de que Ryder también era un traidor. Muchos dicen que era por problemas que tuvo el actor con la desarrolladora. Pero lo cierto es que el mismo actor afirmó que hizo todo lo que Rockstar le pidió. Y aquí estarán viendo una captura de pantalla con la evidencia de esta. Créditos a su respectivo autor. Con lo cual cambiaron radicalmente la trama de Ryder sin mucha explicación. A día de hoy se desconoce el por qué Rockstar hizo esto. De hecho, si quieren ver más cosas sin sentido en la traición de este personaje. Pueden ver este video donde hablo del tema más a fondo. Así que sin más, continuemos con el video. Vamos con más. Y el siguiente error argumental se trata de la relación entre Catalina y CJ. Y es que en las misiones, diálogos y llamadas que tiene CJ con este personaje. Se puede deducir que tienen alguna especie de relación. Aunque en la trama nunca se llega a mencionar nada. Ni tampoco se ve cómo se volvieron pareja en el poco tiempo que ellos se conocían. Y es que literalmente de una misión a otra. Ya veíamos que Catalina se ponía celosa por CJ. Y CJ hablaba con ella como si fuera su novia. Y es que aparte de que el comienzo de su relación es algo que no se explica y parece bastante forzada. El hecho de que tengan una relación rara no ayuda para nada a entender lo que ocurre. Parece como si se hubiera recortado parte del juego. Y que por ello todo en esa subtrama parece ocurrir demasiado rápido. Incluso para el pobre de CJ. Ahora hablemos de un error argumental que no es tan grave. Y este se hace presente en la misión Are you going to un san fierro. Bueno, en esa misión de Truth nos dice que no ha conocido desde hace 15 años. ¿Qué te salgas antes de ir? Lo mejor conducir. No he conducido en 15 años. Y que por eso conduce mal. Esto es algo que podemos ver en esa misión. Lo raro llega cuando en otras misiones vemos que el personaje conduce el mismo auto. Y no parece conducir mal. Esto quizás sí sea un error. O quizás no lo sea. Digo esto ya que no tenemos que olvidar que Truth es un personaje bastante locado. Y en muchas ocasiones suelta frases sin sentido. O que directamente son mentiras. Con lo cual no podemos saber con certeza si es un error o no. Así que en los comentarios díganme lo que opinan ustedes sobre esto. Vamos con más. Y es que en la misión donde tenemos que sacarle fotos al loco Syndicate. La cual se llama Photo Opportunity. Notamos algo muy raro. Y que se puede considerar como un error argumental. Bueno, en la misión nos escondemos al otro lado de la calle. Para sacarle fotos al loco Syndicate. Hasta aquí todo bien. Pero lo raro es que tanto César como CJ se ponen a hablar en voz alta y a gritar. Como tus vecinos durante la noche. ¡Ey! ¿Quién es el gringo? No me gusta mirar a ese hombre. Esto es más que unos tajos que ponen el producto. Es una organización seriosa. No tiene sentido que se pongan a gritar estando cerca de ellos. Ya que se supone que están de incógnito. No tiene sentido que se pongan a gritar estando cerca de ellos. Ya que se supone que están de incógnito. Y no quieren que se les cubra. Se dice que la misión en la versión beta iba a ser en un helicóptero. Es algo que no les puedo confirmar porque no he visto gran información sobre el tema. Pero si esto es real tendría mucho sentido el hecho de que estos gritaron. El siguiente error ocurre en la misión High School Killer. Bueno, en esta misión CJ está buscando el material necesario para armar una pistola con silenciador. Pero no encuentra donde puso ese material. Y allí es cuando César le da su pistola con silenciador. Lo raro ocurre cuando CJ le pregunta de dónde ha sacado el arma a César. Este diálogo es un poco estúpido. Ya que en San Andreas hay muchas tiendas donde comprar armas. Las cuales son el ammunition. Así que no tiene sentido que CJ se sorprenda después. Cuando él mismo en más de una ocasión ha comprado armas. Al igual que César también pudo haberlo hecho. Es decir, no tiene mucho sentido la pregunta de CJ. Aunque se puede justificar un poco ya que recordemos que en los Estados Unidos. La venta de armas hacia personas extranjeras es totalmente prohibida. Así que muy probablemente por esto CJ lo haya preguntado. Pero no lo sé. Ustedes pueden sacar sus conclusiones. Aún seguimos en la misma misión que antes. Y es que ocurre algo bastante gracioso. Bueno, después de estar CJ buscando un arma con silenciador. Para acabar con la vida de GCB sigilosamente. Lo que ocurre es que CJ se enfrenta a GCB cara a cara apuntándole con el arma. Así que no tiene sentido en parte que quisiera un arma con silenciador. Esto quizás se puede considerar un error argumental. Pero también se puede considerar como un acto estúpido por parte de CJ. Pero es algo raro de su parte. Ya que normalmente él no es un tipo tonto. Sino todo lo contrario. De todas maneras, de nuevo les dejo esto a su propio criterio. Aquí hay otro error más. Y es que se supone que los aztecas y los families son aliados. Pues esto se demuestra gracias a la alianza que forma César de Alpando con CJ. Pero en el modo libre esto no parece demostrarse. Y es que al entrar en territorio azteca. Estos empezarán a atacar sin motivo alguno a CJ. Lo mismo pasará si esto ven a un miembro de los families en su territorio. Lo cual me hace creer que es un error de programación. Pero la verdad es que no lo sé. Estoy seguro que a más de uno le ha confundido la primera vez. Otro error que tiene relación a la anterior. Se trata de los grafitis de los aztecas. En el modo libre tendremos que pintar grafitis de distintas bandas. Para poder desbloquear el 100%. Estos grafitis se pueden ser de varias bandas enemigas. Las cuales entre ellas están los vagos. Los balas. Los families de Cevich. Pero también están los grafitis de los aztecas. Los cuales podremos pintar encima. Con lo cual no tiene mucho sentido si se supone que esta banda es nuestra aliada. Bueno, esto es todo en el video de hoy. Y como siempre digo, si el video tiene apoyo. Estaré trayendo más contenido de este estilo al canal. Así que todo está en sus manos. También les invito a seguirme en mis redes sociales. Y sobre todo en Twitter. Ya que yo suelo ser mucho más activo. Dicho esto, yo me despido. Y a continuación les dejaré más videos para ver ahora. ¡Suscríbete al canal!